Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición del video de la Micofinance en línea organizado por ADA desde Luxemburgo. Mi nombre es Carla Palomares, soy responsable de la unidad de apoyo técnico a las IMEs de ADA y también estoy a cargo de la iniciativa JEST de ADA para apoyar a jóvenes emprendedores en América Central. Hoy tengo el gusto de ser la moderadora de este evento en el cual hablaremos sobre las soluciones innovadoras para los jóvenes emprendedores en Centroamérica y compartiremos las experiencias de dos entidades socias de ADA, Alterna, de Guatemala, representada por Manfred Bauer, y la Fundación Cacao, de El Salvador, representada por Fernando Morán. Just, if you need an English translation, please use the interpretation button just at the bottom of the screen. Antes de iniciar el debate, quisiera presentar el contexto del que hablaremos el día de hoy brevemente. Todos somos conscientes de las dificultades de los emprendedores a acceder a un financiamiento, pero el caso de los jóvenes es especial porque son considerados por las instituciones financieras o por los inversionistas como entes muy riesgosos. Generalmente son considerados como personas que no tienen experiencia, no cuentan con un historial de crédito, no cuentan con una garantía, o faltan competencias en gestión o contabilidad. Y entonces no son bien apreciadas por las instituciones financieras tradicionales. Si bien las CMFs han logrado en muchos casos mitigar esos problemas, todos sabemos de que el financiamiento de estas instituciones no tiene un límite y generalmente en la mayor cantidad de casos no podría pasar un monto mayor de 5 mil dólares. Hoy día de hoy vamos a hablar específicamente entonces de los jóvenes que lograron fundar sus empresas, que han logrado sobrevivir, que ya no son startups, que tienen más de dos años de actividad y que desean y tienen el potencial para crecer. Y por ende que tienen una necesidad de financiamiento mayor, que podríamos decir que va entre los 5 mil y 100 mil dólares. Estas empresas que se denominan pequeñas empresas en crecimiento, o SGV por sus siglas en inglés, no son atendidas ni por las CMFs, ni por los bancos, ni por los fondos de inversión, que generalmente tienen tickets de entrada mucho mayores a 100 mil dólares. Es en este contexto que las incubadoras y aceleradoras de empresas pueden jugar un rol esencial, acompañando a los emprendedores para mejorar sus competencias en gestión, para apoyarlos a construir sus estrategias de crecimiento antes y después de recibir la inversión, porque no todo se acaba al momento en que se recibe el financiamiento, es en ese momento en que se necesita acompañar a los emprendedores a poner en marcha esos plan de crecimiento. Y las incubadoras y aceleradoras también tienen un rol para poder conectar a los emprendedores a que accedan al mercado. Podríamos decir entonces que las incubadoras y aceleradoras son los aliados ideales para reducir el riesgo de las instituciones financieras y de los inversionistas privados. Es por esa razón que desde ADA, desde el 2020, identificamos y comenzamos a trabajar con incubadoras y aceleradoras en América Central, pero también en África del Oeste, para poner en marcha nuestra iniciativa de financiamiento sostenible para jóvenes emprendedores, que se denomina YES, por sus siglas en inglés. Para apoyar a este tipo específico de jóvenes de los cuales estaba mencionando al inicio. En esta ocasión, ADA dará la palabra a sus socios para presentar experiencias de financiamiento que son apoyadas por la iniciativa YES en América Central. Comenzaremos con la experiencia de Alterna en Guatemala, que está representada por su director de cultivación, Manfred Power. Alterna es una ONG con más de 10 años de experiencia en el acompañamiento y formación de emprendedores en la región de Centroamérica. En el 2018, Alterna lanzó el programa de inversión de impacto Catalyzer, el cual permite a jóvenes emprendedores a acceder a un acompañamiento pre y post inversión y a un financiamiento entre 5 mil y 50 mil dólares y cuyo reembolso está en función de la evolución de los volúmenes de ventas de los emprendedores, lo cual es sumamente innovador, dado que no son mensualidades fijas como se tienen en un financiamiento de crédito tradicional. Manfred, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Podría presentarte brevemente con todos los participantes? Gracias, Carla. Saludos a todos. Espero que estén bien. Como mencionaba, Carla, yo formo parte del equipo de Alterna. Básicamente llevo cuatro años en la organización, que es básicamente el mismo tiempo en el que arrancamos con el proyecto, con el BitLab, para poder darle complementariedad a los servicios que ofrecemos desde Alterna, para poder ofrecer una solución financiera al ecosistema. He venido trabajando en el ecosistema ya por varios años y es interesante ver cómo se van generando ciertas dinámicas y encantado de estar acá con ustedes el día de hoy. Gracias a ti, Manfred. Yo entiendo que Alterna tiene varios procesos de acompañamiento de emprendedores que se encuentran también a diferentes niveles de desarrollo y que ustedes seleccionan entre todos estos diferentes programas a los mejores perfiles para ser considerados para el fondo Catalyzer. ¿Podrías explicarnos, Manfred, tomando el ejemplo concreto de un emprendedor, cómo es que funciona la propuesta de Catalyzer? ¿Cómo es, en qué cosa es este acompañamiento pre y post y financiamiento y el otorgamiento del crédito? Sí. Bien, para arrancar, partimos de la premisa que no siempre el capital es el fin último de lo que hacemos. A través del concepto de cultivación, que es todos estos servicios de desarrollo empresarial y seguimiento para acompañar a las empresas en su evolución, logramos identificar oportunidades de crecimiento y cuando es el momento adecuado, presentamos la oportunidad de financiamiento. Esto quiere decir que trabajamos desde el fortalecimiento empresarial hasta el manejo de portafolio y recuperación de cartera. Entonces, es básicamente toda la cadena completa. Y en toda esta cadena buscamos acelerar el crecimiento de los negocios y proporcionar una solución ágil, pero también flexible. Para esas empresas que no han podido acceder a ese financiamiento, esas famosas SGVs o lo que nosotros mucho hablamos en el sector de este famoso missing middle, ¿verdad? A través de un fideicomiso, hemos logrado crear una alianza con un banco local para administrar los fondos y poder así proveer transparencia y formalidad al proceso de inversión y cobro a los emprendedores. Para ponerles un ejemplo concreto de emprendimiento, estamos utilizando un instrumento financiero llamado Revenue Based Loan o un préstamo con repagos basado en las ventas, que es lo que nos permite con un emprendimiento que probablemente lleva unos tres a cinco años de estar operando o que acaban de arrancar, que puedan tener, digamos, acceso a fondos frescos con tickets entre 5.000 a 50.000 dólares y que tienen una estrategia de crecimiento clara, ¿verdad? Sobre todo por la base que tenemos nosotros geográfica de Guatemala y Centroamérica. Básicamente vemos que hay una oportunidad de poder financiar esas empresas que están tratando de poder consolidarse mejor en el mercado. Esto básicamente lo que hace es que proporciona una mezcla, ¿verdad? Entre el fideicomiso, con una transparencia de flujo de fondos, con un esquema amigable para el emprendedor, donde el riesgo lo mitigamos en la preinversión a través de los servicios que ofrecemos para poder acompañar. Y luego también la parte de administración del portafolio y el reparo de la inversión, que es lo que nosotros, todo esto lo manejamos in-house. De momento llevamos 16 inversiones hechas y esperamos llegar al menos a unas 30 en los próximos meses. Y lo que básicamente nos ha hecho falta es porque era una masa crítica de empresas listas y un partner financiero fuerte que nos permita extender estas necesidades básicas de los SGVs para complementar nuestro aporte con soluciones financieras, ¿verdad? Entonces, lo que hemos hecho es, por ejemplo, como mencionaba Carla, en los servicios que ofrecemos, tenemos servicios grupales donde podemos atender a un volumen importante de empresas al mismo tiempo, identificar cuáles son sus brechas a nivel de modelo de negocio, cuáles son sus fortalezas y debilidades a nivel comercial, financiero, de impacto, operaciones. Y a partir de ahí podemos hacer una selección más minuciosa para empresas que están pasando en etapas ya no solamente de tracción, sino también de consolidación o de crecimiento acelerado de sus mercados. Entonces, luego de identificar esos perfiles, entramos en una etapa de cultivación individual, que es lo que nosotros le llamamos como servicios individuales para profundizar más en su modelo de negocio y realmente empezar a crear las bases sólidas para que el negocio pueda pasar al siguiente nivel. Aquí sí estamos impregnando un crecimiento acelerado, una visión mucho más amplia del crecimiento del negocio. Y entonces ahí es donde vemos ya proyecciones financieras, vemos la parte de estrategias comerciales con supuestos bastante claros y aterrizados a la realidad. Y obviamente trabajamos de la mano con el emprendedor o la emprendedora para poder definir un modelo de impacto que permita de alguna manera ayudar a que el modelo de negocio crezca mientras va cerrando brechas sociales o medioambientales al mismo tiempo. Una vez identificado que existe un uso de fondos o una necesidad latente del emprendedor o la emprendedora con su negocio para poder crear ese brinco, entonces pasamos a la etapa de preparación para la inversión. Y aquí es donde ya entramos en lo que formalmente se llama como el proceso de debida diligencia y preparación de caso para presentar al comité de inversión. Entonces, todo esto que les acabo de mencionar es toda la parte preinversión que se maneja in-house en alterna. A partir de ahí, los casos que quedan aprobados pueden pasar entonces a la etapa de formalización y posterior lo que es el desembolso. Una vez hecho el desembolso, entonces ya entramos en la parte de administración de portafolio, de cartera, donde a diferencia de algunos actores que a veces pueden ser fondos o pueden ser inclusive las mismas instituciones financieras, lo que hacemos es proporcionar apoyo y acompañamiento post-inversión. Entonces aquí lo que tendemos a hacer es identificar necesidades de apoyo a nivel fiscal, a nivel legal, a nivel de alianzas, conexiones con expertos locales e internacionales y poder de alguna manera sacarle provecho a ese capital invertido. Entonces principalmente el rol y lo que sucede con la empresa es que logramos generarle opciones y oportunidades para que sigan creciendo y que puedan apalancarse del capital que han recibido. Entonces básicamente, en pocas palabras, ese es el proceso que hoy en día llevamos en alterna. Y creo que es súper interesante en efecto porque alterna, y eso es algo que quizás tengamos que subrayar, alterna no es una institución financiera. Ustedes son una ONG, el Fondo Catalizer es un programa efectivamente dentro de la institución y entonces además del trabajo de acompañamiento que hacen a los emprendedores, hay este nuevo programa que permite el acceso al financiamiento. Dado que no son una institución financiera, ¿cómo pueden operar en el otorgamiento de créditos? Sí, lo que sucede es que nosotros trabajamos de manera híbrida. Entonces tenemos, en algunos casos donantes institucionales y en algunos casos socios estratégicos que nos permiten crear este tipo de alianzas y programas para poderle dar continuidad a los programas que vamos desarrollando. Y de alguna manera lo que hemos logrado es obviamente apalancarnos y apoyarnos de socios que tienen mucha trayectoria en los diferentes aspectos que nosotros necesitamos complementariedad. Entonces en aspectos legales, tenemos un socio estratégico, en aspectos financieros, tenemos algunos socios que nos han permitido obviamente captar fondos y poderlos desplegar a través de este vehículo financiero que es el fideicomiso. Y obviamente en el camino vamos entendiendo las necesidades que van surgiendo a nivel de mercado, de oferta y demanda de capital. Entonces de alguna manera sí hemos tenido que crear capacidades a lo interno, pero también hemos podido crear una buena alianza con diferentes socios para poder de alguna manera como crear la infraestructura. Nos hemos aliado también con expertos de inversión, gente que maneja fondos y que participan activamente en ese comité de inversión para ayudarnos a tomar la decisión. Entonces nos hemos fortalecido, digamos de alguna manera lo que hemos hecho es complementar los servicios de cultivación con la posibilidad de poder otorgar una solución financiera, porque lo que mencionaba al inicio, o sea, no es el fin último en nosotros preparar empresas para que reciban inversión, sino que es más bien una etapa de evolución donde creemos que podemos fungir como un facilitador de recursos para después proyectarlos para una siguiente ronda de inversión, que es lo que hemos visto en el ecosistema que se necesita muchísimo. Perfecto. Muchísimas gracias, Manfred. Y sobre todo, sumamente interesante el esquema del revenue-based loan, que es algo que efectivamente se adapta muy bien a las necesidades de sus emprendedores. Según vayan produciendo, según vayan vendiendo servicios, su crédito se adapta a ese volumen de ventas cada mes. En nuestro segundo, vamos a seguir discutiendo un poco más adelante. Nuestro segundo invitado al día de hoy es la Fundación Cacao, representada por su cofundador Fernando Morán, aquí presente. Fundación Cacao es una asociación de ángeles inversionistas creada en conjunto con la incubadora Insert Yagual, socia de ADA en El Salvador, y con la sociedad Capa 1 y CIT. Entre estos tres actores, están desarrollando un mecanismo que combina un acompañamiento pre- y post-inversión, similar al mencionado por Alterna, con un financiamiento que reúne los conceptos de garantía, de préstamo, pero también de equity. Fernando, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Podrías presentarte brevemente, por favor? Un gusto, muchas gracias, Carla, gracias también al gobierno de Luxemburgo y ADA por poner este excelente evento y por todo el apoyo a la región. Yo soy Fernando Morán, realmente mi pasión es la generación de ecosistemas, de innovación e emprendimiento. Tengo casi siete años de vivir fuera de El Salvador y tres años que regresé a casa con la esperanza de poder culminar un poco el ecosistema de emprendimiento y dinamizar el talento que sabemos que existe en la región, pero muchas veces carece recursos, ¿no? Entonces, pues, lo personal, trabajamos con el BitLab en un proyecto de ecosistemas de innovación y digitalización en El Salvador y también la Fundación Cacao que viene a complementar la parte de la conexión entre el talento y el financiamiento que como bien dijiste tú, Carla, es algo que carece mucho, ¿no? Entonces, queremos ser ese puente y pues, contentos de comentarle un poquito más de los avances que llevamos y de los esfuerzos que empujamos día a día para dinamizar el ecosistema. Muchas gracias, Fernando. Justamente, en el caso de El Salvador, ustedes fueron un paso más allá del modelo de Revenue Based Loan, el modelo del mecanismo de financiamiento que están construyendo con el incubador Ayawal, no solo considera el crédito basado en el volumen de ventas, sino también una toma de acciones de las empresas y el equity es una fase clave pero muy delicada de la inversión. ¿Podrías, para entender bien cómo funciona este mecanismo híbrido igual, explicarnos a través del ejemplo de un emprendedor cómo se da el financiamiento y en qué es ventajoso para el emprendedor y para ustedes como financiadores este mecanismo que combina estos diferentes elementos? Sí, sin duda, Carla. Quizá retroceder un poco y entender por qué se hace, ¿verdad? Yo creo que cuando entramos a temas de financiamiento en emprendedores es muy clave entender que es un capital de riesgo y entender que los riesgos son muchísimo más altos que los tradicionales. Entonces, como en El Salvador no es un tema que se ha venido formando por muchos años, es un tema relativamente nuevo, hay muy pocas empresas que nacen bajo la figura de startups, por así decirlo, ¿verdad? que están buscando este tipo de financiamiento, nuestro trabajo es poder mitigar ese riesgo tanto para el emprendedor como para el inversionista, ya que todavía si lo ponemos en práctica un poco más macroeconómica, es un terreno que todavía no está tan fértil, ¿no? Estamos siendo pioneros en muchas de las cosas y se cuentan con las manos la cantidad de startups que han recibido financiamiento mediante vehículos de riesgo. Entonces, entendemos que hay un camino largo que recorrer y creo que vale la pena recalcar las tres empresas que formamos parte de la Fundación Cacao y ver cómo van encajando cada una en esa función. Yagual obviamente es una incubadora muy enfocada en economía circular, tiene muchos programas de emprendedores y lo que hace es ir formando a estos jóvenes talento que pueden tener muy buenas ideas, que tienen ganas de salir adelante, de tratar cosas nuevas y en este caso Yagual les da una base, una infraestructura que les permite ordenar muchas veces estas ideas, ¿verdad? Pero como las ideas tienen que salir a la luz y deben realmente pues germinar en acciones, ¿verdad? que sean palpables, ahí es donde nuestros amigos de Kappa 1 y el equipo de Kappa 1 que es el segundo socio ayuda realmente a acelerar estas emprendimientos, Kappa 1 son expertos en tecnología y buscamos que los emprendimientos que apoyamos, si bien es cierto, no son 100% tecnológicos, pero que sí tengan un elemento escalable, ¿verdad? Entonces, Kappa 1 ayuda con toda esa parte de la aceleración y finalmente CID, que es la empresa que yo dirijo, ayudamos con todo el tema de conectarlo al ecosistema y muy parecido a lo que decía Manfred, el capital es un componente clave, si bien es cierto, pero hay que ver todo el proceso del emprendedor para poder fortalecerlo y para poder tener un approach bastante más holístico, ¿verdad? a la realidad, entonces ya nosotros lo que buscamos es conectarlos a recursos, llámense financieros, abogados, mercadólogos y pues la fundación Cacao viene a conectar el capital y aquí entrando a tu pregunta, realmente nosotros lo vemos como doble garantía para el inversionista, ¿verdad? Siempre es un revenue based loan, también como la que mencionaba Manfred, donde el emprendedor repaga, ¿verdad? basado en su flujo, no necesariamente basado en un interés fijo, pero lo que también tenemos nosotros como primera garantía es el fondo Yes Fund, ¿verdad? Donde la fundación pone ese fondo como garantía a la inversión, pero si en caso el emprendedor, la emprendedora por muchos motivos que pueden pasar en la aventura del emprender, no tiene capacidad de repagar el préstamo, entonces el inversionista tiene el derecho de transferir su préstamo a Equity, ¿verdad? que es el segundo, la segunda garantía que tenemos en el modelo, es un modelo que se está prototipando todavía, es un modelo relativamente nuevo también para nosotros, pero lo que buscábamos es cómo podemos poner distintas garantías en el proceso donde si bien es cierto es un préstamo, si no se logra pagar el préstamo que se transfiera a Equity y eventualmente el inversionista poder repagar ese préstamo a través de los dividendos generados por la empresa, ¿verdad? Acompañándolo obviamente como te decía de todo el proceso tanto de IAWAL, KPA1 y SID que somos los que empujan ¿verdad? Tres empresas empujantes a que este emprendimiento tenga el mayor éxito posible y también puedes considerarlo como un tercer pues una tercera garantía que es el apoyo que se le genera a estos emprendedores de nuestra parte. eso es por esa parte y creo que vale la pena también traer a la luz que el modelo de Venture Capital como lo conocemos en Europa yo sé que tenemos a muchos amigos ahorita conectados de Europa el Venture Capital Model lo exploramos en su momento en El Salvador pero no hay mucho mercado de liquidez ¿verdad? para que un Venture Capital Model funcione para o sea en términos muy simples yo tengo que liquidar esa inversión y le estoy apostando al múltiple de crecimiento ¿verdad? a ese 10x famoso que todos quisiéramos de nuestra inversión pero no existe ni una bolsa de valores donde yo puedo sacar mi emprendimiento ni mucho menos las adquisiciones mergers and acquisitions que suceden muy muy poco de las grandes empresas ¿verdad? hacia los emprendedores entonces hay una carencia de esos de esos mecanismos en El Salvador y por eso hemos visto este revenue based model donde por ahorita vayamos educando vayamos traccionando capital de riesgo bajo esta figura nueva que no existe en el país y eventualmente pues quizás ir cosechando un poco más el venture capital model pero hoy por hoy no creemos por lo menos estar listos también carecemos de flujo de emprendimientos como bien lo mencionaba Manfred no hay un pipeline saludable ¿verdad? entonces tenemos que cosecharlo desde un principio y por ende que te digo tenemos la incubadora la aceleradora ¿verdad? y este venture catalyzer también que nos ayuda a conectar a los emprendimientos a recursos para mejorarlo entonces es una propuesta mucho más integrada por el simple hecho que hay mucho menos camino recorrido ¿verdad? en el salvaje efectivamente me recuerdo cuando se estaba se estaba definiendo el mecanismo se buscaba con esta doble garantía por una parte una garantía a través de la de la iniciativa que podría cubrirse hasta el 50% de la de la desmonto y por otra parte esta garantía a través de la adquisición de una parte del equity se buscaba poder movilizar más business angels personas con un perfil avanzado que pudiera lanzarse por esta muchas veces por primera vez en este tipo de financiamiento eso es y eso es algo interesante para efectivamente como tú mencionabas de educación hacia los inversionistas sí y creo que estamos en un momento crucial ya se está viendo más movimiento hacia hacia angel investing ¿verdad? pero creemos que con este vehículo lo que se le va a dar es ese extra empujón ¿verdad? porque siempre hay ese miedo de que si caen en default el emprendedor si no me repagan la inversión hay mucho riesgo todavía en la ecuación para muchos de estos inversionistas que por lo general deben invertir mucho nosotros decimos como broma pero cierto muchos invierten todavía en el café y en bienes y raíces en nuestros países y estos temas tienden a ser muy desconocidos para muchos entonces lo que buscamos a través del fondo y la fundación cacao es mitigar ese riesgo y animar a más ángeles inversores que se sumen ¿verdad? para generar una comunidad saludable de capital dispuesto a invertir 10, 25 o 50 mil dólares que para muchos de ellos puede ser pocket money ¿verdad? pero que están dispuestos a tomar ese riesgo y a devolver un poco también desde una óptica quizás un poquito más sentimental al país ¿verdad? muchos de ellos son emprendedores en su momento o en su naturaleza que les ha ido muy bien y cómo pueden redevolver ese aprendizaje o esa buena dicha al ecosistema ¿verdad? Perfecto muchísimas gracias Fernando por compartir tu la experiencia que están llevando a cabo con con Kappa 1 y con Inserted Yawal en El Salvador tenemos una pregunta para ambos porque consideramos que ambas ambas soluciones son muy innovadoras pero siempre con todo lo que es innovación nos preguntamos hasta en qué medida podrá ser replicable y podrá ser generalizable podríamos decir es decir desde su punto de vista veamos qué falta para poder hacer para que más jóvenes emprendedoras puedan ser financiados a través de mecanismos innovadores adaptados a sus necesidades como los que han presentado Manfred si te parece comenzar sí perfecto sí yo partiría de la premisa un poco como mencionaba Fernando hay que hay que estar muy conscientes de que estamos que estamos intentando hacer en la región centroamericana son condiciones bien diferentes al famoso esquema de Silicon Valley es un esquema diferente al mercado europeo entonces hay que entender que las empresas van a ir creciendo de manera moderada no vamos a tener esos famosos hockey sticks o sea van a ser muy contados con los dedos de la mano esos perfiles de empresas que puedan pegar ese brinco por diferentes digamos circunstancias a nivel de mercado a nivel de infraestructura etcétera pero algo que para nosotros es importante y que ha sido un desafío es poder digamos partiendo de que nosotros lo que estamos buscando es acelerar empresas y poder empujar esa nueva generación de empresas haciendo las cosas diferentes es poder encontrar digamos es un poco más de consolidación en la cadena de valor entonces uno de los desafíos que encontramos es que obviamente nosotros estamos con mucho acompañamiento que es el core de lo que hacemos en Alterna de poder fortalecer esos modelos de negocio y eso es lo que nos dedicamos pero principalmente es ver cómo la innovación financiera puede jugar un rol importante para desbloquear acceso a capital para esas empresas en etapas tempranas y aquí para nosotros no es tanto un tema de garantías sino más bien es un tema del perfil de la empresa el perfil del emprendedor o la emprendedora quien está detrás de ese negocio y es básicamente un tema de mitigación de riesgo y de conocer al cliente y esa mitigación de riesgo la manejamos obviamente a través del desarrollo empresarial que tenemos preinversión y lo que hemos ido identificando en el camino es que también esa mitigación de riesgo puede suceder postinversión es decir podemos tener las condiciones mínimas necesarias para que una empresa pueda recibir capital y luego nos quedamos con ellos trabajando para desarrollar estrategias y también mitigar algunas brechas que pueden llegar a tener en el camino obviamente conforme van evolucionando las empresas y conforme van utilizando el capital yo diría en resumidas cuentas un poco hay que estar muy conscientes de las necesidades de la región y cómo poder digamos tratar de poder apalancar socios estratégicos que puedan proveer de estas soluciones financieras y a la vez poder complementarse con los servicios que digamos una alterna un yagual ofrece hoy en día por ejemplo perfecto muchas gracias Manfred Fernando ¿cuáles tú crees que serían en un mundo ideal qué factores deberían reunirse para poder financiar a más jóvenes emprendedores bajo este tipo de mecanismo? Sí yo creo que muy en línea con Manfred la verdad como te digo yo siento que hay eslabones en el ecosistema que todavía no se han logrado formar a su totalidad yo tengo quizás un poquito más de cuatro años de estar trabajando en el ecosistema en el saludador en particular y mi perspectiva es la siguiente de primero hacen falta más semilleros de emprendimientos o sea cuando nosotros vemos ecosistemas exitosos cuando vemos ecosistemas como el de Israel incluso el de nuestros amigos chilenos en Colombia cuando vemos estos ecosistemas que han triunfado en sacar realmente emprendimientos escalables estos famosos unicornios verdad lo que lo que tienen es una cantidad de canteras previo a que muy poco visualizamos o sea nosotros vemos a este este unicornio y decimos wow que chévere a mí también me gustaría tener un Facebook pero cuántas empresas o cuántos emprendedores tuvieron que formarse en las canteras para que saliera esa estrella dorada verdad entonces yo considero que en el en el Salvador y en Centroamérica por lo general debemos trabajar mucho más esas canteras desde las universidades cosechar más a los jóvenes a que piensen más allá que el emprendimiento no es una opción si no me logré emplear verdad eso creo que es una premisa que hay que cambiar mucho en nuestros países hay que cultivar ese emprendimiento y hay que cultivar una cosa que yo siento que en general en Centroamérica no abrazamos el fracaso como lo debemos abrazar verdad el fracaso es un paso natural del emprendedor y debemos sentirnos muy cómodos con el con el fracasar y que la sociedad entienda que es parte de un proceso en los Estados Unidos yo hablaba con muchos inversionistas en mi momento que vivía aquí y me decían nosotros invertimos más a los que ya fallaron versus los que nunca han fallado verdad entonces creo que es un tema de mindset hay un tema obviamente de canteras de emprendedores hay un tema de recursos que hay que apoyar y amarrándolo al tema de mindset también el emprendedor debe ver mucho más allá de nuestras fronteras como su mercado meta verdad para poder realmente tener un emprendimiento que sea atractivo para algún inversionista y como mencionaba al inicio de la intervención seguir apoyando en todos los pilares necesarios necesitamos incubadoras necesitamos aceleradoras necesitamos fondos de riesgo verdad necesitamos programas educativos de emprendimiento necesitamos un montón de cosas en el mix para que realmente el ecosistema pueda ir floreciendo pero algo que se puede hacer en lo inmediato es empezar a generar estas comunidades o estos clusters de emprendedores donde el conocimiento se pueda ir propagando entre ellos mismos ir generando esta cultura de compartir conocimiento compartir buenos aprendizajes compartir pues quizás malas decisiones también todos nos gusta hablar de lo bueno y muy poco de lo malo y creo que es un tema de cultura Carla que poco a poco lo estamos viendo y con mucho gusto pues podemos ir trabajando creo que varios actores así como Manfred como los que hemos visto en la región y pues es de unir esfuerzo porque somos muy pequeños para que cada quien quiera tirar por su propio lado perfecto muchísimas gracias Manfred Fernando por esas por estas ideas justamente de cómo lo que deberíamos poder poner en marcha todos los elementos que para poder para poder generalizar el financiamiento de jóvenes emprendedores ahora entramos a a una a nuestra sesión de preguntas y respuestas con todos los los participantes eh hemos por favor para todos recuerden elegir la opción de la discusión de a todos los oradores y participantes al escribir su pregunta para que todos puedan para que todos puedan verla porque hay la opción a todos los panelistas y eso solo podemos verlo nosotros nosotros pero creo que es interesante de que de que todos los las todos los participantes puedan ver el tipo de preguntas que se están que se están poniendo voy a comenzar por una pregunta a ti Fernando eh preguntaban si como socios los los inversionistas al tener acciones de la de la de la de la de la pueden participar en la conducción de la institución de la de la de la empresa mira que es uno de los de los miedos más grandes que tienen los 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 emprendedores de dar de abrir y de dar a y de integrar inversionistas en su en su equipo sin duda fíjate que ahorita le hemos puesto un techo del 21 por hasta el 21 por ciento verdad o sea que nunca le damos control total al inversionista y siempre buscamos que el emprendedor tenga el 50 más uno para poder direccionar su visión que a la finalmente el emprendimiento es la visión del emprendedor verdad hecha hecha en 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 material y manifestada pues en la realidad entonces cómo podemos de alguna manera eh mitigar que el que se venga estos hostile takeovers no donde viene un inversionista y por 10 mil dólares termina siendo 60 70 por ciento dueño de tu empresa y pues mata el incentivo del emprendedor mata la visión y la pasión del emprendedor entonces le hemos puesto un techo de hasta el 21 por ciento y como te digo este equity eh entra en acción siempre y cuando el emprendedor el emprendedor no pueda repagar la deuda verdad es como un mecanismo de garantía eh para el inversionista y am y también eh valga la salvedad si no me equivoco está previsto que el inversionista devuelva conforme va siendo va recibiendo los los dividendos y va alcanzando el repago del crédito vaya devolviendo de manera a la las acciones al emprendedor para que al final una vez que el crédito ha sido soldado y el con los intereses el inversionista ya no es accionista de la de la empresa correcto correcto es eh aquí en el salvador es una eh es una figura que se llama pagaré pero pero lo que se le va es devolviendo esas acciones que tiene el inversionista en forma de garantía a medida que el emprendedor vaya repagando la deuda el el inversionista va regresando proporcionalmente el equity que él hoy tiene pues de esa empresa ¿no? eh para para que al final como tú dices al repagarse todo eh pues él ya no tenga equity simplemente recibe el el interés de la deuda que que varía entre el 13 al 7% eh y adicional a eso al finalizar pues eh si digamos el eh queda un restante ¿verdad? de deuda pues ahí sí se convierte ya ese equity eh del inversionista de la empresa ok muchas gracias Fernando eh eh Manfred tenemos preguntas varias preguntas con respecto al al un poco a los criterios de selección que ustedes utilizan para para poder seleccionar que 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 empresas entran o no entran dentro de la eh son consideradas por catalyser el el plazo de 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 este de este crédito las tasas de interés que aplican eh si hay un periodo de gracia y también el tipo de empresas si hay un tipo de empresas específicos de catalyser beneficio y Carla entonces eh nosotros básicamente tenemos criterios generales de la industria para poder analizar los negocios pero algo que nos caracteriza fuertemente es que nosotros como organización desde siempre hemos estado enfocados en temas eh socio medioambientales es decir cualquier organización o empresa que tiene una intención o una inclinación hacia poder resolver una brecha social o medioambiental trabajamos con ellos ¿verdad? entonces es una manera de poder tener un primer filtro y básicamente lo que hemos visto que nos ha funcionado bien es que podemos ser sector agnostic es decir podemos encontrar a través de los programas de cultivación empresas que están desarrollando modelos de negocio en diferentes países en diferentes industrias y creamos intersecciones importantes con socios estratégicos para que podamos encontrar oportunidades de empresas resolviendo problemáticas importantes entonces por ejemplo hemos desarrollado programas de ecoturismo hemos desarrollado programas de industrias creativas con socios que están trabajando en el sector que están trabajando en la en la región y eso nos permite de alguna manera crear oportunidades y un pipeline fresco interesante de empresas que normalmente no estarían en el radar ¿verdad? otro criterio importante es que sí definitivamente nosotros hemos tratado de movernos un poco más hacia adelante del espectro de la etapa del emprendimiento y no necesariamente estamos trabajando con empresas en etapas de idea esto principalmente porque consideramos que lo que nos permite trabajar de cerca con las empresas hoy en día es tener un modelo de negocio ya formado y que tengan cierto nivel de tracción sobre eso podemos nosotros construir muchísimo y no está de más decir que el instrumento financiero justamente funciona en el momento en que hay hay un esquema de repago a través de las ventas entonces si ofrecemos periodo de gracia no estamos solicitando ningún tipo de garantía esperamos que sea un instrumento de confianza que tenga la flexibilidad para que las empresas puedan de alguna manera ir creciendo a su ritmo y que puedan digamos sobre todo los emprendedores y las emprendedoras jóvenes que están por primera vez recibiendo una inversión o están teniendo interacción con un con un actor que le provee de recursos de capital que puedan tener la confianza de que va a funcionar de que están acompañados y que es un voto de confianza para poder avanzar con ellos y que eso les permita después avanzar a la siguiente etapa para acceder a otras rondas de inversión entonces diría que por ahí va un poco es un poco la respuesta es un poco general porque porque si tenemos varios criterios y van dependiendo del tipo de programas que vamos desarrollando a lo largo del camino hay varias personas que me preguntan viendo Manfred efectivamente había la pregunta de que era lo más efectivo si trabajar con empresas que están en la fase de idea o que ya tienen una que ya tienen empresas lanzadas que ya me mencionaste es el segundo caso tengo dos tres preguntas que mencionan y preguntan si hay una diferencia en si o a qué porcentaje de mujeres hay en los emprendedores apoyados y si hay una diferencia en el acompañamiento que se le da a las mujeres emprendedoras sí yo te diría que lo que hemos encontrado de manera orgánica es que hay un porcentaje más allá del 60% de mujeres liderando emprendimientos y empresas más arriba del 60% ok y realmente es algo que hemos cada vez más ido profundizando en alterna como en algunas otras organizaciones en el sector el tema de gender lens es un tema de mucho interés para nosotros y lo estamos intentando implementar de manera transversal entonces no es que necesariamente estamos enfocados solamente en un tema de tecnología solamente de invertir en mujeres sino básicamente es verlo en el espectro completo incluyendo miembros que son parte de la junta directiva o que tienen algún tipo de stake en el negocio que puedan ser mujeres eso también es algo que nos ayuda de alguna manera a estar como muy pendientes del modelo de negocio y si hemos visto y estamos por aprender mucho más del nivel de reacción justamente del nivel responsivo de los negocios ante la responsabilidad financiera pero también sobre todo del esfuerzo y la garra que tienen estas personas emprendedoras para poder llevar a cabo su negocio y hemos visto que es bien interesante los casos sobre todo de mujeres que hoy en día están liderando los negocios van a haber cada vez más casos de éxitos súper súper interesantes sí justo bueno sean mujeres o no hace unos años tuvimos un midi de la microfinance presencial en el banco de luxemburgo en el cual se invitó a una a un fondo de inversión especializado en medianas empresas en áfrica del oeste y él mencionó siempre me voy a acordar como clave para toda inversión tres factores el emprendedor el emprendedor y el emprendedor y creo que esa es una de las esa es una de las added value más apreciables que se pueden tener trabajando haciendo alianzas entre inversionistas y incubadoras porque ya tienen esa esa han podido encontrar esos esos emprendedores tengo una pregunta fernando con respecto bueno es para ambos pero comenzaría contigo en términos legales este tipo de financiamiento implica una son hay alguna límite legal que que no puedan que no puedan que no les permita poner en marcha estos mecanismos fíjate que que no existen como te digo no existen empresas que lo hayan hecho antes por ende no hay una línea base muy marcada verdad lo que tratamos de usar nosotros son vehículos legales que ya existen como el pagaré como te hacía mención al final es una forma de garantizar el repago de una deuda y el equity pues se hace se hace como cualquier otra SADCB aquí en El Salvador que es una figura legal común y corriente entonces lo que pasa es los fondos si no se pueden captar y creo que Manfred lo mencionaba en un inicio nosotros como fundación no podemos captar fondos por no ser una institución financiera ese es el único límite que se tiene y tampoco podemos gestionar varios portafolios de inversión porque no podemos diseñar vehículos que sean propios de la fundación por también por temas regulatorios pero encontrándole siempre la forma pues dentro del marco legal de nuestro país que si es limitado pero se encuentran maneras y creo que hoy por hoy le hemos encontrado como decimos la forma la forma verdad de poder de poder trabajarlo y antes de entrar a detalles solo me gustaría recalcar un hecho hemos llevado un investment readiness course para emprendedores en El Salvador verdad como para para ir filtrando y cuatro de las cinco empresas son lideradas por mujeres verdad en nuestro caso o sea que nos enorgullece mucho que se están viendo mucho más mujeres en el ecosistema algo que quizás hace tres años veíamos muy poco y pues hoy por hoy se han animado mucho más y de esas cuatro tres son soluciones tecnológicas o sea que muy muy interesante ver esos números y pues animar a que sigamos empujando también verdad el desarrollo equitativo en cuanto a emprendimiento que por muchos años lo dominaban los hombres por lo menos en El Salvador y me da mucho gusto ver que ahora ha dado vuelta hoy hoy lo dominan las mujeres veamos más de eso muchas gracias Fernando se nos está dejando un poco el tiempo veo que hay bastantes preguntas pero creo que algunas podrían ser resueltas si por ejemplo Manfred tú pudieras ustedes ya han comenzado desde el con el apoyo de BitLab comenzaron el programa Catalyzer en el 2018 brindaron sus primeros sus primeros financiamientos en el a partir del del 2019 y en el 2020 llegó el COVID y todo lo que esto conlleva pero ¿cuáles son al día de hoy actualmente en Manfred los principales desafíos que tiene Catalyzer? Sí mira a pesar de la pandemia creemos que o sea estamos muy emocionados y admirados del nivel de resiliencia que existe en la región y vimos que las empresas sobre todo las empresas que hemos invertido han podido pivotear rápidamente y poderse adaptar digamos a las nuevas circunstancias dado el COVID tal vez los desafíos más importantes que hoy en día tenemos es poder contar con un volumen importante de empresas es decir el famoso pipeline que puedan contar con la formalización y con una una diría como disciplina de poder manejar suficiente data histórica y poder tener sus números sus finanzas y sus aspectos legales y fiscales en orden porque eso a veces nos ha detenido un poco creemos que o sea el capital va a estar ahí el mecanismo ya sea el vehículo el instrumento todo eso es viable pero si la empresa no está lista o si el emprendedor o la emprendedora está todavía en una etapa donde está terminando de estructurar un poco los aspectos generales de su negocio no son sujetos de crédito ahora principalmente por la parte de la debida diligencia etcétera y eso es lo que hemos estado trabajando bastante eso es algo que desde el lado de preparación para la inversión inclusive un poco antes hemos ido recalcando a nivel de procesos educativos de lo necesario que es tener todas esas esas partes cubiertas pero yo diría que ese el aspecto de formalización y que las empresas obviamente estén como un poco más orientadas a poder responder rápido a esos requerimientos fiscales legales de formación son los que los que tal vez ahorita nos ha hecho un poco más lento el proceso de inversión diríamos y lo digo porque digamos a diferencia de algunas incubadoras o en el caso de Fernando como mencionaba a veces donde trabajas con empresas en etapas de idea aquí el tema es un poco diferente porque tú tienes que esperar de alguna manera que esa idea madure que ese MVP sea aprobado y funcione y se convierta en un modelo viable en el caso de Alterna que estamos un poquito más adelante ¿verdad? porque confiamos que las otras organizaciones y otros actores están haciendo un muy buen trabajo de incubación nosotros vemos que ya cuando hay empresas que tienen tracción el elemento que hace falta es esa formalización para entonces poder entrar ya con todo ya no es un tema de esperar a que la idea funcione ¿verdad? sino es más bien que el negocio sea viable entonces básicamente sería tal es uno de los desafíos más importantes que tenemos Perfecto Muchísimas gracias Manfred Acá vamos a ya se va a acabar la hora vamos a cerrar la sesión con la presencia de Mónica de la red de Aspen de Emprendedores para el Desarrollo ANDE por sus siglas en inglés de la cual ADE es miembro ANDE es una red global de organizaciones que impulsan el emprendimiento en economías emergentes y los miembros de ANDE proveen servicios fundamentales de soporte financiero educativo y desarrollo de negocios para los denominados SGV que mencionamos a lo largo de nuestra conversación Mónica bienvenida muchas gracias por aceptar nuestra invitación a dar las palabras de sierras ¿podría presentarte brevemente por favor? Claro que sí Carla muchas gracias por la invitación y ha estado interesantísimo el panel soy Mónica soy gerente regional para Centroamérica y México en ANDE estoy basada en Ciudad de México y con eso no sé si tienes una pregunta o me arranco con las conclusiones básicamente quería saber cuáles son los tres elementos claves con los cuales deberíamos todos nosotros los participantes partir el día de hoy claro que sí y me gustaría arrancar con brevemente darles un dato interesante ANDE tiene una iniciativa global de aprendizaje en aceleración y recientemente hicimos un extracto de datos de Centroamérica y supimos que en Centroamérica más o menos el 29% de los emprendedores se consideran jóvenes digamos esto es de 35 años o menos versus la muestra que tenemos para Latinoamérica en donde el 52% son jóvenes entonces es muy interesante ya de inicio pensar en esta brecha y cómo el ecosistema y Fernando lo mencionó por ahí qué estamos haciendo desde las universidades y otras organizaciones para promover el emprendimiento en los jóvenes con eso y después de haber escuchado a Manfred y a Fernando creo que los tres puntos relevantes de esta conversación es que no cabe duda que hay una brecha de financiamiento que hoy no está siendo cubierta por instituciones financieras en Centroamérica sin embargo es muy relevante la complementariedad de la que hablaban ambos en el ecosistema un ejemplo es el fideicomiso perdón creado por Alterna para poder ofrecer de hecho esta opción de financiamiento que antes no estaba disponible y por supuesto el caso de la alianza entre Yagual Kappa 1 y CID y vemos muy positivo el que exista esta complementariedad en donde hoy son fundaciones o incubadoras o aceleradores quienes tienen que realizar también esta función de financiadores por otro lado me parece que es destacable el hecho de que incubadoras como Alterna y el caso seguramente de Yagual tienen un papel fundamental que desempeñar en la identificación y el apoyo a los emprendedores para reducir el riesgo en la etapa de preinversión y esto se hace pues a través de un acompañamiento muy cercano me parece increíble la filosofía que mencionó Manfred de que la inversión no es el último fin y me parece que trabajar alrededor de esto lo que supone es que hay un acompañamiento constante y entonces el enfoque se convierte en ese acompañamiento los emprendedores todos transitan por un journey que es distinto en cada caso pero al final el hecho de que el enfoque sea en el acompañamiento y no en la inversión como ese objetivo final me parece que hay que rescatarlo y que deberíamos de tenerlo en mente para el futuro y finalmente decir que el contexto centroamericano sin duda ha sido una barrera constante en el tema de inversión por ahí Fernando también lo mencionaba el hecho de que no haya una bolsa de valores para poder hacer salidas por ejemplo sin embargo es destacable que hay modelos innovadores que hoy estamos viendo y que hace tres o cinco años no veíamos y estos dos ejemplos que hoy se mostraron son excelentes y me parece que este surgimiento justo de revenue based loans el uso de diversas garantías dentro de los procesos de inversión nos dan una luz hacia que los inversionistas si están pensando de manera distinta y de manera innovadora cómo poder atacar esta brecha en la región centroamericana entonces me quedo con esa apertura y esa innovación que hoy estamos viendo y que ojalá se contagie a muchos más inversionistas y a muchas más organizaciones en la región para poder hacer más colaboraciones y definitivamente poder ayudar a más jóvenes emprendedores muchas gracias Mónica y muchas gracias a todos por participar en este de la microfinance gracias a los tres ponentes Fernando Manfred Mónica gracias a los intérpretes que realizaron la traducción al inglés lamentablemente no teníamos traducción al francés gracias al público por el interés mostrado y su participación activa no he podido brindar todas las preguntas pero Manfred y Fernando ya han compartido con todos sus emails gracias a la dirección de cooperación y acción humanitaria de Luxemburgo así como a la red INFINE de Luxemburgo por su apoyo en la organización de este evento gracias a ANDE a Alterna a Yagual y a Red Camif por su colaboración en la difusión de este evento y a mencionarles efectivamente que el video del MITIN estará disponible en el sitio web de ADA a partir del día de mañana muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima que tengan un buen día gracias a ustedes igualmente